Hola, somos Músicos por la Salud. Yo soy Tatiana y yo soy Jan y esta es nuestra interpretación de hoy para el reto COVID-19. Vamos a interpretar una pieza muy bonita y muy alegre de Luigi Boquirini que se llama La música nocturna de las calles de Madrid, con el deseo de que pronto volveremos a escuchar todos estos sonidos tan alegres en las calles de Madrid y todas las ciudades de España. Músicos por la Salud 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 Músicos por la Salud